Báilalo, decís abrazón Siento que poderoso soy un mendigo Si tú te vas, ay mi sultana Siento que poderoso soy un mendigo Si tú te vas, ay mi sultana Ay mi sultana, ay mi sultana Por eso te quiero tanto y te digo Ay mi sultana, ay mi sultana Por eso te quiero tanto y te digo Ay mi sultana Tú para mí no me quieres, no me quieres para ayer no Yo tengo el pelo muy largo y sé que soy ni moderno Que no sirve de gitano porque no llevo sombrero Porque no llevo garrota como los gira los viejos Le, 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 le Diga lo que diga, soy igual de italiano Ay, le, 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 le Y antes no pasaba el tiempo Y ahora los días se van Las horas que se llevan Y entonces a su arbol ya no verán Y antes no pasaba el tiempo Y ahora los días se van Las horas que se llevan Y entonces a su arbol ya no volverán Cuando la veo bajar por la calle Con su filo talle mi corazón muere Cuando la miro bajar tan corriendo Me mira despierta y no sé dónde viene Cuando la veo bajar por la calle Con su filo talle mi corazón duele Desde mi ventana la veo pasar Me miro y me mira No hace falta hablar Solo con mirarnos Un sol a lo demás Desde mi ventana la veo pasar La miro y me mira No hace falta hablar Solo con mirarnos Un sol a lo demás De cariño inocente Y vuelame De cariño inocente No es mentira, el amor es ciego El amor es ciego, el amor es ciego Ay mi sultana, por eso te quiero tanto y te digo Ay mi sultana, ay mi sultana Ay mi sultana, por eso te quiero tanto y te digo Ay mi sultana